Hola, ¿qué tal? Saludos amigos. Hoy iniciamos una visión para el mundo, visión global. Será un programa donde usted tendrá todas las informaciones del mundo político, económico y social. Y para eso quiero presentarle al licenciado Modesto Peguero, un abogado dominicano que ha hecho vida en esta parte de la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Nueva Jersey y de toda la parte este de los Estados Unidos. Licenciado Modesto, saludo. Saludo, amigo López. Saludo a todos los amigos televidentes que hoy entrenan un nuevo programa con nosotros, Visión Global TV. Modesto Peguero nació en la República Dominicana, estudió Derecho en República Dominicana, ejerció la carrera de Derecho por 15 años como especialista en Derecho Civil. Vino a Estados Unidos y en Estados Unidos siguió la carrera de Derecho en la cual está en la Universidad Félix Dickinson. En la Universidad Félix Dickinson termina su bachelot degree ahora en mayo y continuará terminando la maestría en Derecho Internacional. Soy presidente de la sesional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, sesional New Jersey. miembro del Partido Revolucionario Dominicano, la cual tenemos organizada la Unión de Organizaciones y Movimiento de la República Dominicana, la cual tenemos alrededor de siete organizaciones afiliadas. he estado aquí haciendo un trabajo social y comunitario y tratando de llevarle a los dominicanos todo lo mejor que le puede dar un dominicano como orientación y protección. Tenemos la orientación y consulta a través de la sesional del Colegio de Abogados a más de doscientos dominicanos que nos han llamado pidiéndonos consulta. Hemos hecho un trabajo social a través de la sesional del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bueno, entonces me toca a mí, el licenciado Modesto y amigos televidentes, conozcan mi perfil. Bueno, pues vamos a decir que nosotros somos de una familia de la Vega, República Dominicana. Hicimos estudios sobre comunicación en el Instituto de Pintaluga-Anibal. Y luego entonces pasamos a la escuela de Otto Rivera, donde así hicimos la carrera de locución. Trabajamos en algunas emisoras de la República Dominicana, de ellos Radio La Vega, Jarabacoa. Estuvimos en Santo Domingo con otros programas de radio. Y pertenecemos al sindicato de trabajadores de la prensa y al círculo de locutores dominicanos. Aquí en la ciudad de Nueva York, pues tenemos casi 23 años. O sea, llegamos aquí al año 1991. Ingresamos a la escuela Henry George, una institución educativa que se trata sobre lo que es la ciencia política. Política de tercer mundo. También tenemos economía aplicada, tratado de libre comercio, entre otros cursos que se dan. Bueno, duramos ahí unos 10 años haciendo estudios en la Henry George. Y eso es lo que nos ha permitido mantener un contacto directo con la política de Nueva York y de diversos países. Lógicamente que desde la Henry George se formó lo que es el Comité Político Latinoamericano, lo que he conocido por Coppola. Y así hemos enfocado los diversos temas nacionales. Entonces, en la comunicación, pues aquí estuvimos trabajando con Radio Orquídea, en la 90.3 FM, en la cual teníamos la función de coordinador de noticias hispanas, de la 90.3 FM. Y también dirigimos el periódico La Voz de Queens y formamos parte de lo que es el STAT del periódico de Nueva York. Trabajamos con la Fraternaria Oficiales de Policía, el cual es hoy su relacionado al público en este momento. Y también trabajamos con la Escuela Militar de Nueva York, el cual trabajamos en los asuntos latinoamericanos. Y hemos iniciado este proyecto de comunicación para llevar objetivos, informaciones, análisis sobre lo que pasa aquí con los inmigrantes, sobre todo con las diversas comunidades a quienes estamos enrolados. Acuérdense que el Estado de Nueva York es muy diverso con relación a su población. Igualmente, seguir de cerca la política de los países nosotros, como es República Dominicana, no solamente en la parte política, sino también la parte económica, las evoluciones que da el país, ese país del Caribe, que tenemos en la parte Caribe Oriental. Nosotros venimos aquí a Nueva York y hemos hecho una serie de actividades en estos 20 años. Y esa experiencia, esas conversaciones, el día a día, estar trabajando en un restaurante, como estuvimos cada seis años en línea de restaurante, después pasamos al supermercado, lo que después de venir a cómo vienen todos los inmigrantes. Pero ya en la parte política, pues ocupamos posiciones en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York y también en el Senado Estatal, básicamente trabajando con la comunidad latinoamericana. De esa manera, nosotros estamos brindándole a ustedes esa información para que puedan juzgarnos sobre esas diversas vertientes. Mi padre nacieron en La Vega, como es lógico, un apellido muy conocido en esa provincia. Y allá también estuvimos trabajando con eso, como en la línea teológica, lo que es, en los primeros años estuvimos en el seminario católico, sobre todo en el Santo Tomás de Aquino. Entonces, toda esa parte acumula una serie de experiencias que queremos poner al servicio de los amigos televidentes. Entonces, ahora nosotros vamos, el licenciado Modesto va a dar un pequeño perfil de qué será Visión Global TV. Después de escuchar la palabra de nuestro amigo López, Visión Global TV viene a cubrir una serie de necesidades a los dominicanos y a los latinos y centroamericanos. Visión Global TV tiene como objetivo fundamental mantener actualizado, informado a toda la comunidad en sentido general. Con la noticia de actualidad, con la información de actualidad, de lo que está pasando en el mundo, en sentido político y en sentido general. Visión Global es un medio de información, de canal entre los amigos televidentes que nos escuchan y nos ven. Estamos tratando de dar lo mejor de nosotros, poner nuestra capacidad intelectual al servicio de la comunidad en sentido general. de que la comunidad esté informada de todo lo que está ocurriendo a nivel del mundo. Después de hacer una serie de análisis y estudios profundos, la cual nos llevó a nosotros como objetivo fundamental de hacer un trabajo que vaya acorde a las necesidades que demanda la comunidad latina y Centroamérica aquí en Estados Unidos, nos vio obligados a hacer un trabajo ya a nivel global, a nivel internacional. TV, Visión Global, es un programa que se va a transmitir semanalmente por los medios que ustedes ven ahí, los teléfonos y a través de YouTube. Con esto vamos a pasar a una pausa, amigos televidentes, y continuaremos enseguida. Bueno, bueno, señor Moleto, ya los amigos televidentes conocieron el perfil de estos dos caballeros, el cual esperamos que ustedes, a través de los teléfonos que ven en pantalla, se comuniquen con nosotros y nada, si están de acuerdo, no lo dicen, si no están de acuerdo también. No hay problema, esto es democrático. Vamos a analizar, señora, sabes que la semana antepasada, el Partido de Liberación Dominicana Pérez celebró un congreso, el congreso Norbe Botellos. Bueno, el congreso comenzó con un muñeco que era eminentemente confuso, y le vamos a decir por qué razón. El presidente de la comisión, el licenciado Pina Toribio, dijo que el PLD tenía 2.700.000 miembros que van a participar en el congreso de la semana pasada. ¿Qué sucede? Que ese era un muñeco que estaba lleno de mentiras, porque ningún partido en la República Dominicana tiene 2.700.000 miembros. Ninguno. Y para que los amigos televidentes conozcan esta situación, ¿sabe quién está en el parón electoral? El licenciado Guzmán, quien es el vocero del ingeniero Hipólito Mejía. O sea, que el ingeniero Guzmán también vaya a votar la convención del PLD. Pero también está un grupo de altos dirigentes, conocidos del Partido Revolucionario Dominicano, como miembro del PLD. Pero también los miembros del Partido Reformista también están en ese parón que votó la semana pasada. Bueno, vamos a dejar los padres. Y ellos ya se sintieron y dicen que fue una actividad democrática tan democrática que los altos dirigentes del PRD y los altos dirigentes del Partido Reformista y los altos dirigentes también de los otros partidos también votaron en el PLD, porque estaban en el parón electoral. Eso está ahí. Eso usted lo puede investigar. Entonces, si vemos que el PLD como partido ni siquiera le ganó al PRD, entonces vemos que el Pina Toribio le habló mentira a la opinión pública nacional. ¿Qué buscaba el PRD con esta mentira? Sencillamente, cubrirse. Cubrirse para un futuro político. Ahora, otra cosa que se le dio en ese congreso es la derrota que tuvo el líder del PLD. Indiscutiblemente que el doctor Leónel Fernández es un gran líder del PLD. Pero vamos a pasarle al licenciado Modesto, Peguero, para que él diga su perspectiva, cómo vio, qué buscaba el PLD con ese congreso lleno de mentiras. El PLD está pasando por uno de sus peores momentos y quiso mandar un mensaje equivocado al pueblo dominicano cuando dijo que iban a votar más de dos millones de dominicanos en el padrón del PLD. Claro, porque ellos lo que usaron fue el padrón de la Junta Central Electoral donde estaban no solamente los PRDistas, estaba todo el pueblo, estaba el pueblo dominicano. Y hoy en día se libra una lucha en el estado de New Jersey, Nueva York, donde la mayoría de los PRDistas están inscritos en el padrón del PLD. Se está tratando de qué va a hacer el PLD con un listado que le entregó tanto la sesional de New Jersey como la sesional de Nueva York, entregándole un comunicado en conjunto para ver si se excluye a los PRDistas que están en ese padrón electoral. El PLD, en un momento de crisis, en un momento de lucha interna, que aunque ellos no lo crean, la están viviendo, de dos liderazgos en un partido hacen una convención donde se va a medir la fuerza de esos dos líderes. A resumir la cuenta, quien salió teniendo el control del liderazgo ha sido el presidente del partido, Danilo Medina. Eso trajo como consecuencia de que ya el PLD no es el partido de Leónel, sino ya hay dos liderazgos. Hay un liderazgo que empieza a asumir la dirección del partido y que Leónel hábilmente sabía que esto podía suceder y Leónel no pone en juego su candidatura presidencial del partido, sino hasta el 2020. Usted analiza que el PLD hace convención, pues en la convención que hace el PLD no te juega la presidencia del partido, porque la presidencia del partido es para el 2020, temiéndole a lo que le pasó ahora en esta convención que acaba Danilo de darle una pela. Bueno, esto es una preguntita. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo te analizas que ninguna de la gente de los partidos dominicanos quiere ser de la presidencia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede con los partidos? ¿Qué miel tienen esos partidos? Mira, yo digo que en estos momentos hay una falta de liderazgos. Ninguno de esos presidentes que están ahora, que no quieren ser de la presidencia, ninguno se ha ganado la base del partido. Porque para ser presidente de un partido tiene que tener sabor al pueblo, bañarse con el pueblo, compartir con el pueblo. Entonces, usted ve, y lo que tenemos son presidentes aristócratas, presidentes que han llegado ahí a través de una coyuntura. Y al llegar a través de esa coyuntura se han querido mantener en la presidencia del partido. Pero que no son candidatos que han llegado desde abajo, no son candidatos que han venido subiendo escalones por escalón. Y eso ha traído como consecuencia que a la falta de un liderazgo renovado en el país, la falta de la muerte de Peña Gómez, Mambo, Balaguer, no hay un liderazgo sustituto. Y existe un vacío político. Existe un vacío de liderazgo en estos momentos. Bueno, amigos televidentes, pues estuvieron mirando esta primera entrega del programa Visión Global. Esperamos que para el próximo programa, que será el domingo, que ustedes estén con nosotros nuevamente en este programa. Y recuerden que esperamos sus comentarios a través del correo electrónico que está en su pantalla. Miguel Antonio López Rodríguez. Y el teléfono, ya sabes, 595-3035. Repetimos, 347-595-3035. Y ahora pasamos al licenciado Modesto. Muy buena tarde, amigo televidente. Con ustedes estuvo el licenciado Miguel López y el licenciado Modesto Peguero. Estaremos todos los domingos transmitiéndole un programa de orientación y un programa similar al que le hemos transmitido hoy. Muchas gracias, amigo televidente. Y ya estáis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!